Un ex magistrado venezolano dice que campaña de Petro sí recibió plata del cartel de los soles. El ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, Luis Velázquez Alvaray, sostiene que a la campaña presidencial del mandatario colombiano Gustavo Petro entró dinero del narcotráfico. En redes sociales circula un video con la explosiva declaración del ex magistrado venezolano Luis Velázquez Alvaray, quien en diálogo con el programa Dígalo Aquí, conducido por el periodista José Pernalete, sostiene que en Colombia la delincuencia organizada apoyó a Gustavo Petro. En palabras de Velázquez estaban antecedidas por una descripción en la que él recuerda a Benedetti en calidad de coordinador de la campaña presidencial en Colombia. De hecho, Benedetti sostuvo recientemente en una serie de audios filtrados a la prensa que él mismo gestionó más de 15 mil millones de pesos para esa actividad política en la costa atlántica. Ese no fue dinero de la costa, fue un dinero que llegó a la costa, que es muy distinto. Allí tienen un plan Torres, etcétera. Pero todo ese movimiento que hay allí es el dinero del cartel de los soles. Luis Velázquez Alvaray es magistrado del TSJ de Venezuela. Otra inquietante declaración del ex magistrado Velázquez tiene que ver con los supuestos intereses de Armando Benedetti. Según el jurista Benedetti, quería ser ministro de defensa en Colombia, una idea que le habría dicho al ministro de defensa venezolano Vladimir Padrino López, para unificar el cartel de los soles con todos los carteles colombianos. Velázquez asegura que al entonces candidato presidencial Gustavo Petro lo apoyó toda una delincuencia organizada, entre ellos carteles y gente con dinero mal habido, incluidos pequeños carteles. Estamos en manos ahora del narcotráfico y del lavado de dinero. Antes era en Venezuela, ahora también en Colombia. El video puesto en redes sociales solo duró un minuto y 23 segundos. La imagen aparece editada con las tres declaraciones más discientes.